La protección oficial en la región de Murcia es uno de los principales nichos de obtención de ese derecho básico de los ciudadanos que es el derecho a una vivienda digna que consagra nuestra constitución. En la región de Murcia el precio del metro cuadrado de la vivienda de protección oficial está por debajo de la media.